Y mire, la trata de personas no solo tiene implicaciones sexuales, es un delito con varios rostros perversos, todos. La mendicidad forzada es uno de ellos. La trata de personas es un delito transnacional, que va más allá del comercio sexual y prostitución. Ese delito, de acuerdo con la legislación mexicana, abarca la mendicidad forzada, la utilización de menores de actividades delictivas, la adopción ilegal, los matrimonios forzados, el tráfico de órganos, el trabajo forzado y la experimentación biomédica ilícita en humanos. Delitos que son sancionados de acuerdo al Código Penal Federal con más de 20 años de prisión. Sin embargo, algunos delitos no son tipificados como delitos por algunos jueces. Una de las modalidades de trata de personas con la que a diario se convive y no se toma en cuenta es la mendicidad forzada. De los niños que son usados para recabar dinero para los adultos. Bueno, desafortunadamente estamos hablando de lo que serían niños que están en la zona de los restaurantes pidiendo dinero o vendiendo quizás chicles a altas horas de la noche o inclusive de los niños que son usados, cargados por la gente, la que le llamamos las marías, ¿no? Y que los ocupan y muchas veces los drogan para poder pedir dinero a costa de ellos. Las organizaciones criminales dedicadas a esta modalidad de la trata de personas emplean a niñas y niños de 0 a 10 años o en su defecto a personas de la tercera edad. Las cuotas son variadas para cada uno de los menores, cuotas que van desde los 500 a 700 pesos por día. De lo contrario, los castigos no se hacen esperar. Tener una cuota mínima de 500 pesos en caso de que no la recaudaran, pues entonces ellos eran castigados. Y castigados en diferentes maneras, ¿no? No les permitían comer, no les permitían dormir en una cama, digámoslo así. En algunas ocasiones les ponían huevos hirviendo en la boca porque era parte del castigo. En junio de 2014 se dio la primera sentencia de trata de personas en la modalidad de mendicidad forzada contra cuatro personas que explotaban a 10 menores de edad, sus hijos y sobrinos, para pedir dinero. Cada uno tuvo una sentencia de 5 a 6 años de prisión, cuando deberían tener de acuerdo al Código Penal Federal una sentencia de más de 20 años. Con imágenes de Karim Hamed y Julio César Montes Teposteco, Raúl Flores Martínez.